Ángel Mancera, el señor doctor, don doctor, que quiere ser candidato a la presidencia de la república, le dará. Rubén Labacida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Qué andas ahí pescando la nota en el gobierno de la Ciudad de México y en la Asamblea Legislativa? Pues fíjate que hoy el procurador de justicia de la capital, Rodolfo Ríos Garza, se presentó ante la Asamblea Legislativa a rendir su quinto informe O sea, no hay quinto malo. No hay quinto malo porque dio cifras obviamente muy alegres, dijo que un 7.7% de los delitos se han disminuido aquí en la Ciudad de México, entonces que se han desarticulado, fíjate nada más, 352 bandas delictivas que operaban aquí en la capital. Ah, entonces siempre sí había delincuencia organizada en la República Mexicana. Pues al parecer sí. Ya atraparon a 352 bandas, imagínate. Entonces imagínate que, pero tú sabes que en el momento en el que ya se hace realmente el régimen de su informe, le hacen cuestionamientos diversos partidos, los diversos partidos. Los diferentes diputados. Diferentes diputados. Pues resaltó el PRD, la baja de inseguridad y protección de derechos de víctimas. Una de las cosas que comentaron es que la gente obviamente no tiene todavía esa manera de acercarse, o esa confianza es la palabra que estaba buscando para acercarse a los policías. Finalmente no les tenemos esa confianza. A la autoridad es la que no se le tiene confianza. A la autoridad el 95% de los delitos no se denuncia, esto lo dijo el partido de Morena. Así es que bueno, plantearon corregir el sistema de justicia penal acusatorio aquí en la Ciudad de México. O sea que Morena no se lo creyó. Morena, el PRD y también el Movimiento Ciudadano. No se la creyeron. No se la creyeron y le hicieron cuestionamientos pues muy fuertes. Según otras cosas, le comentaron cómo se está usando las redes sociales para acercarse a la ciudadanía porque aproximadamente el 80% de los ciudadanos no tenemos confianza en las autoridades capitalinas. Bueno, ahí hay que leer entre líneas, ¿no? Quiere decir que los mismos colaboradores y la gente del doctor Miguel Ángel Mancera, bueno, pues ya están en el partido de Morena porque le están siguiendo las contras. Entonces, recordará usted que cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo tenía que entrarle con el 10% de su sueldo, ¿no? Y si no, eran del lado de los traidores. Aquí no les pidieron que se entraran o que se mocharan con el sueldo. Les dieron democráticamente libertad de que hicieran lo que en conciencia creyeran prudente. Bueno, pues ahí está el chaquetazo, ¿no? Se fueron con Morena. La va a tener difícil la candidatura, el doctor Miguel Ángel Mancera, si es que llega a obtenerla porque ahí tiene a un alacrán gigantesco picándole a cada minuto. Martín Batres, mire, lo va a hacer sangrar. Soy Eduardo Ramos Huster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.